Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, hoy con la peluca del arcángel Joe Fier, este workout es espectacular, es un warm-up para el entrenamiento que vamos a tener de glúteos intensos. Esta clase de baile va a ser muy corta, va a ser únicamente para soltar el cuerpo, para calentarnos y empezar el siguiente video, un ejercicio de glúteos espectacular. Así que mis amores, los veo listos, sigan el ritmo de la música y de mis movimientos, no les voy a dar instrucciones, pero este entrenamiento lo puedes hacer tú a tu ritmo. Yo voy a estar haciendo los movimientos, poniendo la música y tú simplemente es que sigas mis pasos y lo hagas a tu ritmo y con tus propios movimientos. Beso enorme y empezamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.